Yo soy un humilde cancionero y cantarte quiero una historia humana pues el que te ama quien me hizo este ruego Si la ves cancionero dile tu que soy feliz que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría Si la ves cancionero dile claro en tu canción que en mis ojos amanece su ilusión como una nueva primavera cada día No le digas que me viste muy triste y muy cansado No le digas que sin ella me siento destrozado Si la ves cancionero vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientas haz feliz mi corazón Vuelve a decirme que me quieres todavía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!